... ... ... ... ... Entonces cuando ya regresamos aquí ... 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 de la orquesta, quien solo sabía era yo, llamaban el que a John Bolívar, nada, a este, como el otro, este, Molinares, nada, papá, nadie se sabía respecto a él, me pidieron que llamar a mi otra vez, a los demás sí, lo zafaron. Entonces fue cuando vino Enemelio Jiménez, cubano, Enemelio Jiménez, Pedro Jiménez y el otro el pianista. Armando Cartaya. Cartaya, entonces integraba una orquesta fuente, entonces me llamaron a mi otra vez y yo entré a Canta. Enemelio, Enemelio, cubano. Enemelio, hermano de Tojo. Ah, de Tojo, de Tojo, sí, hermano de Tojo, de Tojo, cubano, son subunistas también, también, y entonces organizamos realmente. Se llamaba así Orquesta Fuente. Orquesta Emisora Fuente. Él era el dueño de la grabación. Pero el director de la orquesta fuente era un gran pianista que era muy bueno que era Armando Cartaya, yo. Yo quiero decir Armando Cartaya, ¿cómo no? Él se casó con una caleña. ¿Qué fue de eso que siguió, maestro? Bueno, después ¿qué? En el cincuenta y... ¿en el cincuenta y qué? En el cincuenta y uno. No, en el cincuenta, cuando vinimos de Panamá, yo me casé. Me casé, te vio, porque era muy cincuenta. Entonces, estuve en la fuente hasta el cincuenta y uno. En el cincuenta y uno, entonces, me mandaron una misiva de Medellín. Primero me la mandó, ¿cómo es? Lucho de Mude. Lucho de Mude. Lucho de Mude, sí. Para que me fuera con él para Medellín, porque iba a hacer un viaje a La Habana, a Cuba, no sé qué cosa, esto por otro, ¿verdad? Entonces, me mandó un cheque. Y cuando Toño Fuente se enteraron que yo me iba a poner ahí con Lucho de Mude, no señor, pues, mándale su plata y no te vas. Pero yo le hice un cheque a Lucho de Mude. Pero después, como a los dos o tres meses, me mandó a llamar, ¿cómo era que se llamaba el viejito a la orquesta de Medellín? Este, Alex Tovar. Alex Tovar, que estaba en la voz de Medellín. Entonces, me mandó a llamar. Digo, bueno, ahora sí me voy. Así me voy. Me mandó otro papá para mí, nos vino. Le fui con mi esposa para allá para Medellín. La luna de miel. La luna de miel. La luna de miel. Ahí en esa época entró Bobby Ruiz a la orquesta de Lucho de Mude. Entonces, a la verdad, entonces, me mandó Lucho una misiva, ¿no? Donde le decía a Renberto, ven acá, búsqueme uno de los cantantes buenos que hay en Cartagena. Porque lo necesito. Entonces, yo busqué a Bobby Ruiz y lo mandé. Quien mandó a Bobby Ruiz y yo también Lucho de Mude. Y yo me ubicó en Alex Tovar. Estuvo en el año 51, ¿no? 52. Bueno, y usted vivió en Medellín, entonces, en esa época. ¿Cuántos años? Vivió... En Medellín, ¿dos años? Dos años. Dos años. Dos años, sí. Dos años, sí. Y entonces, de ahí me llamaron a varios de la orquesta. Pues ya Lucho de Lucho de Mude. Llamaron a quién fue. Al Potemidero. Al Potemidero. Al Potemidero. Llamaron a... El hermano de Miroli, ¿no es? Alejo. Alejo. ¿El negrito de Miroli? Sí. El hermano. Alejo, sí. Que era el baterista electoral. Alejo. Llamaron a quién más. A mí. A tres. Este señor, ¿cómo que se llama? Que él es muy rico en bambuco ahí en Bogotá, hombre. ¿Cómo que se llama? La orquesta. A tres. El maestro Cristancho. Cristancho. Francisco Cristancho. Porque íbamos a inaugurar el Grill. El Grill, ¿cómo era que se llama? Candileja. Que quedaba en la 26. Un Grill nuevo que quedaba ahí en la 26. Bogotá. En Bogotá, tío. En la 26. No era el Candileja, no. No, sí. Ese, pero primero íbamos para el edificio de Bogotá. Donde quedaba el Grill, ¿cómo era? En la plaza. En la plaza de los periodistas. Allá arriba. Un hotel. Entonces íbamos allá para el Grill ese. Era la época cuando estaba Peñalosa en Bogotá. Sí, Peñalosa estaba en Bogotá, tío. Ahí estaba en Bogotá. Pues sí, nosotros entonces nos fuimos para hacer Grill allá arriba del edificio, no sé qué cosa. Un hotel que quedaba. Hotel Presidente, ¿qué quedaba? Sí, sí. Presidente, sí. Allá en el Grill. Ahí tocamos, no sé qué cosa es. Y ahí entonces, pues, nos fuimos a inaugurar en la 26 un Grill. Por cierto, estaba uno de los dueños que él declamaba todas las noches. ¿Cómo era que se llamaba? Vamos a ver. Pero un hallazgo. No, es que, espérate. Ah, espérate. Hablamos otra. Espérate, que él tenía... Es de la escarinata. Eh, de la mía. ¿Cómo era? De la mía. ¿El sueño de la escarinata? El sueño de la escarinata. ¿El sueño de la escarinata? ¿Se la ve a vuelta? No, no. ¿Cómo es que? ¿Se la vea? Él era argentino. Sí, porque se fue en los años 55. Pero usted trabajó en Medellín y luego pasó a Bogotá. A Bogotá, sí. Con la orquesta del maestro Cristancho. Y luego de ahí... Bueno, entonces... Ahí... De Bogotá... De Bogotá... Me vine para Cartagena... Porque... Víctor Nieto... Iba a inaugurar el Grill Miramar. El Grill Miramar. Eso fue en el año cincuenta y qué? Cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, algo así. Sí. Iba a... El Grill Miramar... Víctor Nieto. Cuando tú te fuiste para el Salvador... No, espérate. No se fue después ya. El Grill Miramar, no? Entonces... Víctor Nieto tenía un señor cubano... Que le decían en no sé qué vaina del Caribe. Cicuado del Caribe, no? No, no. Cicuado del Caribe, ¿no? No, no. Cicuado del Caribe. Cicuado del Caribe, ¿no? Cicuado del Caribe. No, no. Cicuado del Caribe. Cicuado del Caribe. Cicuado del Caribe. que tenía todo ese poco de artistas del pueblo entero. ¿Barmaceda no era? Barmaceda. 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 Le decían el ciclón, no sé qué, la vaina del Caribe, una vez así del Caribe. Y entonces, Fembertos, ven, porque tu vaina no la tiene nada más con Celiacruz. Entonces trajeron a Celiacruz y yo. Te cuento que estaba el conjunto del maestro Joaquín Mora. ¿Se acuerdan de Joaquín Mora en la Argentina, no? Sí. Joaquín Mora en la Argentina. Joaquín Mora en la Argentina, sí. Entonces tenía un conjunto ahí en la Miramar. Y yo tocaba entonces con el conjunto Miramar. El conjunto Miramar. Entonces, en ese conjunto Miramar, estaba la famosa pianista esa cubana, que la trajo ese malmaceda, ¿no? La trajo del Waldo de Astoria de Munilla Bahián. Muy bien, sí. La trajo del Waldo de Astoria. De Munilla Bahián. Pianista. Entonces, ingresó en el conjunto Miramar. Cubana. Entonces, estaban los dos conjuntos. Inauguramos bien Miramar. Otra vez. Sí, yo recuerdo bien. Cuando ya terminábamos nosotros, entonces, entraba el maestro Joaquín Mora. Y yo bailaba con Celiacruz. Joaquín Mora. ¿Era una pelota ahí? No era famosa. No, sí era famosa. Ya venía de cantar con la sonora Matancera y una cantidad de cosas de esas. Y venía de Nueva York, no sé de dónde. Yo le puedo poner por ahí como, para ver. Si pudiera decir, 26, 29. Y hacerle a tu, le podría poner como, treinta y pico años, treinta y dos años. ¿Se le ha ponido el quinta y pico? Sí. Claro. Se le ha ponido el quinta y seis, algo así. Así, yo voy a cumplir ese entido. A ver, el 4 de marzo. Y Sergio era mayor. Sergio era mayor. Yo iba a hablar con ella, que estoy mirando. Ahí entonces, estuvimos en la Miramar, ahí como dos, tres años. Ahí entonces, me llamó, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Bol Toledo! ¿La verdad? No, cantante que estuvo en Argentina. Alberto Bambardi. Que estuvo en Argentina, ¿sí? Entonces, él era el gerente del grill del Hotel del Caribe. ¿Te acuerdas, eh? Por él. Gerente, sí. Bueno, me meto, necesito que me organizen una orquesta y se vienen para acá. Así, yo, entonces, el Pollo Sota Mayor. Todas los muchachos, ya sabes, ¿no? Cañaja que vienen para acá. No, 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 no. Que se llaman, no, no. Que se llaman, 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 no. Que se llaman. El grill del hotel del Caribe. El grill del hotel del Caribe, con Morteura. Sí. Se llaman, no. Que se llaman. Sí. 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 y de ahí entonces fue cuando llegó un emisario preguntando en el auténtico quién es Humberto Urú hombre, ahí está cantando y ya que termina yo salí y me dice a ver acá, aquí te busco un señor que ha pedido Barriento uno que está interesado en ti para que vaya a meter la música costeña por la gaita allá en Centroamérica nos sentamos en charlar con nosotros pero primero nos vamos para Bogotá porque hoy en realidad es Gris Colombia en Colombia el Gris Colombia yo aquí tengo un señor de tanto no, 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 tranquilo allá todo el mundo es por igual porque yo ya no me hagan a tú eso no, ¿cómo? si fue a los papás, 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 papás en Bogotá a inaugurar Gris Colombia ahí estuvimos, ¿qué? como casi un año no, no, no después entonces me dijo bueno, ya sabes, ¿verdad? viene la temporada de Centroamérica en El Salvador y Guatemala digo, pues yo tengo que ir, ah, yo tengo que ir a Cartagena a visitar a mi esposa porque ay, maestro fue que tenía casi un año, un año y pico de estar aquí en Bogotá como quería ver cómo está la gente no, no hay tiempo no, no hay tiempo no, no hay tiempo así que mi papá con un padre quedaba me sacaron la visa de Bogotá para Centroamérica directo eso fue en el año 56 me fui para Centroamérica allá en Centroamérica me estuve como así, dos años tengo que ver tengo que ver tengo que ver tengo que ver yo inauguré la televisión de El Salvador la televisión de Guatemala esto es que inauguraste, ¿eh? no, no, no